Salud, mis queridos, ¿cómo están ustedes? Ayer vimos dos perspectivas sobre la obligación de la Torah, que nos menciona la Torah de Ahabataguer, que requiere mostrar un especial amor y afecto a los extranjeros que se unen a la Am Israel. La Sagrada Torah en Perashat Ha'ai, que nos ordena a mano a los extranjeros, como estudiamos ayer, porque ustedes mismos fueron extranjeros en la tierra de Egipto, lo que parece que debemos empatizar con su difícil situación, habiendo experimentado nosotros mismos la opresión como extranjeros en Egipto. De hecho, el Sefer Ajinuch, dijimos, indica que este mandamiento tiene su raíz en la necesidad de empatizar con la posición desventajosa que enfrentan los extranjeros. Y recuerdo, el Rambam decía ayer, en la discusión de esta mitzvá, mitzvotaseh, mitzvá 207, reitero, implica que de este mandamiento tiene su raíz en la admiración y el respeto que se le debe a un converso que tomó la decisión de abandonar su estilo de vida y su entorno para unirse a Am Israel y así acercarse al Todopoderoso. Estas diferentes perspectivas podrían tal vez producir una serie de ramificaciones prácticas e interesantes. En primer lugar, esta cuestión puede afectar el alcance del mandamiento y determinar si se aplica solo al converso mismo o incluso a sus hijos un tema discutido, como decía, en el Minhat Hinuch. De acuerdo con el Hinuch, podríamos asumir que, dado que toda la familia del converso experimenta las dificultades de vivir como extranjeros, el requisito especial de Ahabat Aguer, de amar al prosélito, debe regir nuestro trato con toda la familia y no solo con el converso mismo. Sin embargo, la perspectiva de Rambam tal vez nos lleve a limitar este requisito especial a una persona que tomó la decisión de convertirse y no a los niños que nacieron después de su conversión. Del mismo modo, esta cuestión podría afectar el estatus de un Aybet Meshukrar, un sirviente gentil liberado de la servidumbre, con respecto a este mandamiento. Un sirviente judío, no judío, perdón, se convierte en un Yehudí de pleno derecho y está plenamente obligado a cumplir con todas las mitzvot al ser liberado, incluso si no eligió voluntariamente unirse a Am Israel. Según el Rambam, entonces, es lógico que la mitzvah especial de Ahabat Aguer no se aplique a este tipo de converso, ya que no asumió voluntariamente convertirse en parte de la nación judía. Estamos hablando del Aybet, el esclavo no judío, Meshukrar, que fue liberado, que tiene todos los derechos para vivir como Yehudí. Sin embargo, según el Seferah Hidunjo, la mitzvah debería aplicarse, ya que un Aybet Meshukrar no experimenta menos dificultades que cualquier otro converso, e incluso puede enfrentar mayores desafíos debido a su anterior estado de sirvidumbre. No es un caso menor. Esta pregunta podría afectar también la naturaleza del trato que se requiere por la fuerza de esta mitzvah. Mientras que el Jinuj parece requerir que se trate al converso con especial preocupación y simpatía, el Rambam probablemente requeriría que se trate al converso con especial respeto y reverencia. Y esto podría significar que, según el Jinuj, sería suficiente evitar causarle daño emocional al converso en consideración a su estado especialmente frágil, mientras que el Rambam requeriría mostrar especial admiración y respeto. Por supuesto que aquí hablamos en términos estrictamente de la alhajá. No hay duda de que, según todos los puntos de vista, los valores de la Torah nos enseñan a mostrar empatía y respeto hacia los conversos en general. Una manera más de poder cerrar esta maravillosa discusión entre el Zephira Jinuj y el Rambam para poder ahondar en esta mitzvah, que es una mitzvah que se nos entrega a Am Israel para que seamos conscientes del esfuerzo, del valor, de la entrega denodada, del Mesirut Nefesh, que aquí particularmente en Radanada tenemos el honor de poder compartirlo con tantas personas individuales y tantas familias que se acercan con veneración y amor verdadero al servicio del Todopoderoso. Quiera el Todopoderoso seguir inspirándonos a poder ver el ejemplo de ellos, el esfuerzo de ellos, el amor profundo por Akadosh Barujusus, Mitzvot y Sutorat, para que nosotros podamos legar ese valor de sus vidas a los que nos siguen a nosotros en nuestras vidas. Que tengamos excelente tiempo y que Akadosh Barujus bendiga la obra de nuestros hermanos, de Zorot Obot y Eshuot de Nefamut.